Bueno mi gente y así comenzó la ruta del barbecue en el primer pueblo que va a ser Humacao, Puerto Rico donde voy a estar visitando a mi amigo el pit master Orlando Lugo en su negocio Bucanero Pit Barbecue y tengo la suerte que Orlando está celebrando su primer año de aniversario en su local nada más y nada menos con sus amigos del fuego él va a estar ahumando diferentes cortes de carne junto al pit master Roberto Espina con este prime rib el pit master Tarek Ben, chequeate con esas costillitas el pit master Carlos Conde con su paella y por último el pit master Ángel Muñoz de Barbacoa también cuenta con la participación de boli de lechoneo 787, come local, pique haruya, el capitán Sammy de cubitas barbecue, el toro rojo y mis amigos de backyard barbecue and grill así que una vez nos desinfectemos del COVID con este short, ahora es que empieza la rumba mi gente así que si tú no te quieres perder este video, suscríbete al canal de YouTube, darle a esa campanita de notificación porque esto va a quedar como bien abusador solamente aquí en Charnecos barbecue grill bueno y hoy empezamos oficialmente la ruta del barbecue en Puerto Rico empezando por el primer pueblo que va a ser Humacao, Puerto Rico y yo sé que tú estás viendo este video porque ya tuviste el video del episodio número 100 sí, ese mismo el que tiene más de 20.000 vistas en nuestro canal de YouTube de verdad que una cosa bien brutal muy agradecidos por el apoyo de todos ustedes que sintonizan este canal de YouTube todos los viernes a las 5 de la tarde y te voy a dar las direcciones como llegar a Bucanero Pit Barbecue a los boricuas así que yo me monté en el expreso PR53 Sur entre Nahuabo y Humacao una vez tú pases ese primer peaje vas a tomar la primera salida mano derecha vas a pasar 2, 3 luces no estoy seguro la cuestión es que vas a ver este cartelón que dice CON y eso es de CONTENEDORES FOOD TRUCK HART aquí lo que tiene es 7 conceptos diferentes todos al aire libre y aquí es donde queda el negocio de mi amigo Orlando Lugo así que vas a seguir hacia la próxima luz y lo que vas a hacer es que vas a mirar a mano derecha una vez tú veas esta estatua del indio cacique en Humacao ya tú sabes que está cerquita así que en esta luz que viene a continuación es que vas a virar hacia la marginal y acuérdate no te comas la luz bueno ya tú sabes que aquí lo que hay es hambre así que se fue ajuste la luz y si lo sigues derecho vas a llegar a CONTENEDORES o si no te vas por la calle principal y también vas a llegar no te preocupes que todo esto va a estar en las descripciones del video como siempre hasta llegar a quien era él es el campeón del pit en la serie de BBQ Grilling Wars y ya tú sabes quién es el pit master Orlando Lugo de Bucanero Pit Barbecue y un poquito de historia nos cuenta que los bucaneros habitaban las islas del Caribe y le encantaba ahumar carne ya sea de res, de cerdo y el favorito el manatí en lo que los indios taínos llamaban bucan que era como una parrilla de ahí es que se originó el nombre de barbacoa que lo que se conoce hoy que es el barbecue como tú la ves de los indios taínos es que salió el barbecue y como puedes ver el bucanero tiene un menú bien extenso ahumando todo tipo de carne pero a mí en particular lo que me llamó la atención fue esta las costillas de res los beef short ribs y adivina dónde yo encontré esto ¿en qué página? pues claro, lechoneo 787 de mi amigo Bully y todo chinchorro o food truck o restaurante que aparezca en esta página de Instagram o Facebook es porque esta era 100% recomendada porque tú sabes que lechoneo 787 no falla pero yo lo que vine aquí hoy fue a celebrar el primer aniversario con mi amigo Orlando que va a tener un sinnúmero de pitmasters invitados y lo primero que hay que hacer es desinfectarse del COVID así que una vez esto pase es que vamos al mambo y así es como se está viendo el ambiente ya aquí hoy en Bucanero y como diría mi amigo del toro rojo aquí lo que va a ver hoy va a ser candela y carne así que chequeate lo que Bucanero nos va a ofrecer hoy y Bucanero le puso ahí una 24 racks de baby back ribs a sus dos ahumadores y esta ternera super fresca aquí local del pueblo de Humacao y la preparación de la ternera super sencilla como ustedes ven un poco de limón un poco de aceite para que todo ese sazón ese rub se le pegue un poco de rub con sal pimienta y dos o tres ingredientes que el pitmaster no nos va a decir eso es top secret y te cuento que la idea era hacer esta ternera en la cruz argentina pero debido al tiempo estaba lloviendo bien ventoso y tronando pues se decidió hacerla en el ahumador y como diría pitmaster Sammy de Cubitas Barbecue hasta la vista baby bueno mi gente y estamos aquí hoy en la celebración en el aniversario de Bucanero's Pit Barbecue y adivina con quien ando con el pitmaster Orlando Lugo dime Orlando todo bien gracias por tenernos aquí y gracias por venir de Florida y compartir con nosotros estamos hoy celebrando nuestro primer aniversario aquí en Humacao como hemos hablado pues estamos dándole una invitación al pueblo de Puerto Rico especialmente a nuestro pueblo Humacao y Las Piedras que hemos estado abiertos un año de pandemia un año fuerte un año que ha sido bien difícil para la industria la industria de la gastronomía donde muchos restaurantes se han ido afectados y que gracias a Dios nosotros nos hemos mantenido vendiendo carnes asadas verdad nuestras especialidades aquí nosotros hacemos brisket, costillas, fútbol, pavo, sausage pero dándole nuestro toque caribeño y latinoamericano a estos toques de las carnes asadas hoy en el día de hoy estamos celebrando con cinco de los mejores parrilleros pitmasters dueños de negocios tenemos a Chef Ángel Muñoz de La Barbacoa a Carlos Conde de Comer Casa a Cubitas Barbecue Team a la Federación Con Porcajolic todos nosotros vamos a estar tirando diferentes cortes de carne para su deleite y espero que se repita y gracias por venir y mantenernos verdad en el canal de Charnecos Barbecue ya yo probé unas costillitas mi gente por ahí y esas costillitas quedaron bien abusadoras así que hay una ternera sí tenemos terneras tenemos costillas de re vamos a estar sacando ribeyes muchas de las recetas que vamos a sacar hoy son sacadas de la página de Charnecos así que miren sintonicen la página de Charnecos y le copiamos la receta y la sacamos acá y la vendemos así que mi gente ya ustedes saben aquí tenemos el pitmaster Orlando Lugo ya baby ay papá y ahora les presento la joya escondida del barbecue en Puerto Rico Smoke and Joke Barbecue en el pueblo de Arecibo, Puerto Rico con el pitmaster Tarek Ben el cual nos va a estar preparando diferentes cortes de carne también como lo son unas costillas y por ahí él tiene escondido su famoso pulled pork así que vamos a probarlo ahorita para que ustedes vean de lo que estoy hablando ¿qué estamos haciendo hoy Carlos? papá Charnecos, saludo papi, bien abusador ay papá una paella de carne ahí para complementar algunas de las carnes que van a hacer los muchachos tenemos los muchachos de barbacoa Smoke and Joke por ahí también está el bucanero la acabamos de heredar esa gorra así que esto papi esto promete esto promete está Robert también de la Caribbean BBQ y donde te pueden seguir? bueno a mí en Como en Casa Como en Casa KSA se escribe en Facebook, Instagram en todas las redes sociales pero hasta en MyPay yo creo que está muy bien no sé si ese todavía se usa pero está muy bien y aquí te dejo solamente un avance para que tú veas como esta paellita chiquita le está quedando al Pitmaster Carlos Conde chequéate eso y chequéate con quien Ando era el gran boli de Lechoneo 787 así que ya sabe mi gente Lechoneo 787 no hay más nada no fallamos no para nada y que te motivó ¿verdad? apoyar este aniversario de bucanero? mira pues nada vimos una una oportunidad de podernos reunir llamar a a diferentes amigos y colegas de fuego que para mí aquí era un trato que de verdad que hacía tiempo que no nos pedían encima no hacía falta y aquí tenemos al presidente de la Caribbean BBQ Association y dueño de Porkaholics BBQ el Pitmaster Roberto Espina con este beef rib roast que es lo que tiene ahí Roberto? tenemos un rib roast lo vamos a humar a fuego lento y luego lo vamos a terminar a la parrilla un reverse sear tiene un rub de café y chile de árbol este es rib eye rib eye steak a la parrilla lo vamos a sellar con fuego directo y después lo vamos a smokear para que quede medium rare bien rico hay que orar Y ese que vieron ahí es el pitmaster Ángel Muñoz de Barbacoa, Puerto Rico Y él dijo, yo sé que está lloviendo, yo sé que está bien ventoso Está relampallando, pero hoy yo tengo que cocinar en esa cruz argentina Así que fue, buscó un lugar y chequeate Se dio dos costillas y un tomahawk de 4 libras Esto es a otro nivel de abuso, mi gente, chequeate eso Bueno mi gente, y estamos aquí cocinando, chequeate eso, en la cruz Y eso es gracias al pitmaster Ángel Muñoz de Barbacoa Que nos pueden conseguir en 2422 Calle Eloisa, cerca de Punta Las Marías Al igual que estoy ahí de martes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche Todos los días, el único día libre para mí son los lunes, todos los demás son para ustedes, los clientes que van a ir a comer bien rico, bien bueno Los espero allí Y en las redes sociales Ángel Las redes sociales tengo en Facebook, Barbacoa Puerto Rico Y en Instagram, Barbacoa On The Square Puerto Rico Los esperamos ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que la gente tiene que ir a probar? Pues hermano, mi especialidad es el pastrami, el brisket y las costillas Además de eso tengo muchos otros entremeses que hago una fusión asiática Porque mi maestría es en asiático Así que espero que disfruten de mi creatividad que les tengo para todos ustedes Y soy de aquí de Puerto Rico y apoyamos a los locales Así que mi gente, ya tú sabes, si quieres comer bien abusador tienes que ir a la Barbacoa Los esperamos el 4 de julio que tenemos banda en vivo y me van a visitar Ahí está mi gente, Chef Ángel Munoz Y ahora sí mi gente, ahora seguimos con más abusadores todavía Aquí tenemos al maestro, a Sammy de Cubita BBQ El caballero cumpleaños Este como el don Francisco Cumple toda la semana Todo el tiempo Y le decimos que Cumpleaños, Sammy Cumpleaños, Sammy Otra vez Cumpleaños Si le cuentan todas las veces que le he cantado Ha cumplido más que don Francisco No, tiene 35 años Pero te ves mejor Sigue allá, perdona Nuevo, estoy nuevo Estás como quieres Susami, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te podemos seguir? Pues yo tengo una paginita que es Cubitas Barbecue Team Ahí está En Facebook y en Instagram Y Cubitas Barbecue Team en mayúscula en el grupo Así que ya tú sabes, él está en Barbecue de Puerto Rico Ahí lo puedes conseguir Ahí lo puedes conseguir Si necesitas ayuda con tu Barbecue Con tu parrilla Ahí él siempre está aconsejándole Y no te puedes perder que también tienes a Lorena Lorena La Assistant Pitmaster Soy su sous chef Eso dice él Y siempre estamos disponibles para lo que ustedes necesitan Así que mi gente, ya tú sabes Seguimos con más abusadores Pitmaster aquí de Puerto Rico También dijo presente mi amigo José Quiles de El Sabor de la Barbacoa Y ya me huele, me huele que unas costillitas babies están listas Así que vamos a ver cómo Bucanero las va a platear Bueno Orlando, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues en nuestro primer plato en el día de hoy Vamos a sacar unas Baby Back Ribs Cerdo Con una salsa de guayaba Por ese colorcito más fuerte rojizo Nosotros tratamos de, ¿verdad? Estamos en el Caribe, somos puertorriqueños ¿Para qué hacer una salsa de cherry de guayaba? Esa es nuestra fruta Así que mucha BBQ de guayaba Con nuestras Baby Back Ribs Espero que sean de su gusto Y sintonicen a Charneco Esa es la que hay ¿Tú sabes cómo quedó esto? ¿Cómo está? Bien abusador ¡Ay papá! Y Smoke and Joke también tienen sus costillas listas Y la especialidad de la casa Que son los sliders o los sanduichitos de pulled pork Chequeate para que veas ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, y estoy aquí con el Pitmaster Tarek de Smoke & Joe de Arecibo. ¿Qué tal Pitmaster? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y qué tenemos aquí hoy? Pues hoy preparamos unos sliders de pulled pork. Tenemos el barbecue de la casa y el cornflot. Hacemos la salsa base de mayonesa. Y nada, vamos. Ahí disfrutamos un ratito. ¿Y dónde te pueden conseguir la gente? Pues estamos en Arecibo, en el Ocean View Food Park. En las redes tenemos Smoke & Joe PR, Instagram, Facebook. Y nada, vamos. Allí a la orden siempre juegas a domingo. Y esto, mi gente, quedó bien abusador. Así que ya tú sabes, síguelo en Instagram, Facebook, para que pruebe este pulled pork. Yo los dejo. Y el Pitmaster Ángel Muñoz vino, ¿verdad? Con un arsenal completo. Desde cocinando en la cruz, con los hamburgues, churrasco, de todo. Una cosa bien brutal. Y esto había que probarlo. Que había que darle el sello que no falla. Y algo que ustedes no sabían, mi gente. Está abierto el canal de YouTube Lechoneo 787. Así que búscalo. Dime los charnecos, ¿qué es lo que hay, papá? Aquí con los duros de Backyard Barbecue, mi gente. Fíjense, estamos aquí con la cruz. Estamos aquí manteniendo. Para los que piensan que este embuste, miren. Pura leña, pura brasa. Poco a poco, sin prisa. Tenemos un Thomas Hawk. Dos randes de costillas ahí. Ya mismo vamos a dar su rotación. Pero como pueden ver, pura brasa. Así que esto es con calma, pasión. Que el humo haga su trabajo. Mira, a la arandela. Mira, aquí está la bestia Anthony. ¿Dónde lo podemos seguir a ustedes en las redes? Mira, estamos en Facebook. Estamos en Instagram. En Facebook es Backyard Barbecue and Grill Puerto Rico. Y en Instagram es Backyard Barbecue and Grill. Igual que el de la obra, ¿verdad? Seguro, aquí, mira. Son de lo mejor, de lo mejor. Ahí tenemos a todos los Peat Masters del equipo. Chequense en eso, mi gente. Esta es la máquina. Nosotros decimos la máquina, pero ustedes no entienden. El concepto. El concepto de ser la máquina. Es la cantidad de horas que trabaja. Aquí está el gordito que diga Anthony. Anthony. La vez. Este es el saludito. Él no lo sabe, pero yo soy un fia brudel. Lo he estado viendo desde hace un rato. De momento se apareció a la nada. Yo le digo, tú eres el de Charneco de Orlando. Y me dice, sí. Y ese hombre come bueno, él sabe. No, él sabe. Pero todo el que viaja para acá se da con un shock de sabor, un shock cultural. No hace falta una pelota a cero para hacer barbacoa. No importa el huracán, no importa el terremoto. Mira que sencillo. La excusa es compartir, aprender, comida buena. Y pasarlo en familia, que es lo que nos gusta. Como decimos, la comida una a la familia. Así que, si ganan a todos en Barbecue, a dímelo Charneco. Así es, ya tú sabes. Así que, mira, estamos con los abusadores de verdad. Ay, papá. Así que, seguimos. Como pueden ver, esta es la familia de Barbecue. Aquí en Puerto Rico. Backyard, cubita, amo muñoca, barbacoa. Tenemos a Charneco Barbecue. A buscar el computador, al Dr. Celastra. Lechonero 087. Tenemos a Lechonero 087. Mira, Mimi Amito, que es la dueña de 1240. Esa es la caballota, la dueña de 1240. ¡Vamos! 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 ¡Una bulla! ¡Vamos! 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 ¡HAPPY VERDE! ¡TUYU! ¡HAPPY VERDE! ¡TUYU! ¡HAPPY VERDE! ¡HAPPY VERDE! ¡HAPPY VERDE! ¡TUYU! Y después de ese show, Chacho, ahora es que empieza la rumba al ritmo de la canción de Bamboleo. Y yo les pondría el audio original, pero ustedes saben que YouTube me le va a hacer un copyright al video. así que nada, vamos a ver a los dos pit masters, chequeate eso chequeate, hecha suelto como gavete y esa es la idea de esto mi gente esa es la idea de este aniversario pasarla bien entre amigos y comer, y eso es lo que nos gusta a nosotros, aquí esperando por esta pieza que está aquí, y como dijo el pit master Roberto este rip roast quedó como tenía que quedar, chequeate eso medium rare, y es lo que hizo fue una salsita por el lado de blue cheese no, ha hecho espectacular así que chequeate eso y así quedó esto, ah Roberto vamos a ver blandito, blandito como quedó eso Roberto, bien abusado ahora si mi gente, aquí estoy con boli de lechoneo 787 que está pasando boli, cuéntame pues nada, como siempre tu guía de negocios donde quieras ir a comer quieres ir a comer bien, bueno, diferente en puerto rico, pues buscamos en facebook en instagram, lechoneo 787 tengo también un par de negocios en Nueva York y tengo también un par de negocios en Texas y la semana que viene vamos para Texas de nuevo y vamos a dar otro viajecito por allá por los barbicos de Texas así que pendiente todo el mundo que quiere saber si es un negocio bueno donde ir a comer oye, yo me tengo que montar con boli porque es que yo veo todas esas fotos boli de aquí en Puerto Rico de Texas, Nueva York así que hay que lechonear contigo tú sabes que eso eso es inminente tú lo sabes que eso es inminente y tienen que estar pendiente porque eso viene y es ya un lechoneo, mira pero hombre de ay papá y de este que está aquí y del que no falla un lechoneo bien abusador así que espéralo y ahora le toca el turno al pitmaster Carlos Conde de Como en Casa con su paella de carnes chequéate eso a mi gente ¿a quién llegó? no me voy a colar por aquí yo no voy a hacer la fila llegó Charneco ay papá ¿cómo está eso ahí conde? dale 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 está bien abusador ¿qué tenemos ahí conde? ¿qué tenemos? sí ven una paella ahí sí ven una paella ahí chequéate eso tenemos una paella de carnes con sedo chorizo español longaniza longaniza dale para que prueben para ver cómo voy a dar la cosa amarillo y espada y el tenerlo dale un cubierto para que prueben vamos a probarla a ver cómo está la verdad que está bien abusador ya tú sabes y esto tú lo vendes tú lo regalas ¿qué tú vas a hacer? no papi bueno hoy la estamos regalando pero sí este es nuestro negocio nosotros la vendemos este este es nuestro negocio vamos a tu casa o te la vendemos en bandejas lo que tú desees así que ya sabes mi gente como en casa instagram facebook también ¿verdad Carlos? no lo oscuro de carne de marisco la que tú quieras tú me llamas y coordinamos algo este es el hombre mi gente que te saca el brisket a las 9 de la noche te pone un slice en las redes sociales y después te dicen mira este es el snack para la media noche ¿qué tú crees eso? este es el hombre que es bien abusador de verdad así que ya tú sabes Carlos Conde de Como en Casa y mi gente seguimos con el abuso chequeate eso porque ya salió las costillas y ese tomahawk de 4 libras de esa cruz argentina donde la estaba cocinando el pitmaster Ángel Muñoz de barbacoa y te puedo decir que el sabor y la cocción de esa carne está hecho algo de verdad fuera de serie de verdad que el pitmaster se hiyó con esta y también me encontré a los muchachos era de comelocan y pique jarulla que estaban pendientes mira a la beef short rib que bucanero también se tiró y te cuento esto era como mantequilla de lo blandita que estaba esa carne tenía un sabor brutal dale mi gente y estamos aquí con los del toro rojo chequeate esto y ya tú sabes nosotros somos unos abusadores y no jugamos mi gente así que tú sabes que lo quieres y yo lo tengo tírame que aquí en puerto rico tengo el verdadero asado el que tú quieres yo lo tengo me tira de una estamos para servirte mucho gusto aquí con charneco en duro en el barbecue este tipo sí que no juega así que ya saben mi gente instagram y por último tenemos a la estrella de la noche la ternera que hizo bucanero pit barbecue entonces pit master roberto de backyard barbecue es el que va a estar ayudando a desaparecer esta ternera así que chequeate la ternera Otro nivel papi Tengo el tuyo y me lo voy a comer Tú sabes que lo quieres Nosotros lo tenemos Caerle un acá porque esta gente está fuera de control Yo pienso que me he honrado Puedo, puedo, puedo Esto está bien abusado Ay papá Y como te dije mira Así terminó la ternera Así que muchas gracias a papito Dios Por habernos dado todos estos alimentos hoy Y de verdad que todo el mundo era de gusto De esta ternera La productora Por ahí estaba Pique Jarubia Chequéate, vamos a ver Ahí está ya Esa es la señal de aprobación Así que el último que falta por ahí Déjame ver si lo veo Y míralo ahí mira Al boli mira Con costilla en mano Y ya tú sabes que esa foto va para Facebook Y Instagram Para lechoneo 787 Y como te dije ahorita El hombre abrió el canal de YouTube Así que vete a YouTube Suscríbete Que por ahí viene el viajecito de Nueva York Y unos videitos que van a estar Bien abusadores Y con esta me despido mi gente Un millón de gracias al Pit Master Orlando Lugo De Bucanero Pit Barbecue Por la invitación A su aniversario Aquí en su local Muchas gracias A todos esos amigos del fuego A esos Pit Masters Que se dieron cita Y nada mi gente Esto es De lo que se trata el BBQ Pasarla bien Con todos estos amigos Y en lo que nos gusta a nosotros Que es ahumar carne Así que Te veo en el próximo episodio De la ruta Del BBQ En Puerto Rico ¡Ay papá!